Por amor Me hiciste olvidar de mi vida y seguirte hasta el fin Y al final no sé de qué me sirvió Si todo lo que planeamos no funciona Sin querer yo sé que te lastimé Pero quédate tranquila que vos también Y al final nada pudimos cambiar Si yo prefería el silencio y vos hablar Y si a veces me pregunto si es verdad lo que te digo Si te miento Si me hubieras entendido esta canción Sería un merengue y no un bolero Por amor Me hiciste olvidar de mi vida y seguirte hasta el fin Y al final no sé de qué me sirvió Si todo lo que planeamos no funcionó Sin querer yo sé que te lastimé Pero quédate tranquila que vos también Y al final nada pudimos cambiar Si yo prefería el silencio y vos hablar Y si a veces no me siento un egoísta y un cretino es por la culpa De seguir viviendo preso de mi historia Y no mezclarla con la tuya 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 Gracias.